A fines de enero, en procedimiento abreviado, el 14º Juzgado de Garantía de Santiago dictó una de las primeras condenas contra un imputado por el delito de robo en lugar no habitado, perpetrado el 20 de octubre pasado en un supermercado de la comuna de la Florida, en el contexto de un saqueo. Ingresan ya a la sala de ventas, también desarrajando las cortinas metálicas del mismo. Una vez producido esto, empezó a llegar una gran cantidad de personas quienes empezaron a sustraer diversas especies del interior, tanto especies perecibles como alimentos, como productos tecnológicos que se encontraban en la sala de ventas. En la causa, el imputado reconoció haber utilizado un automóvil para acopiar una barra de sonido y un subwoofer, que sustrajo y trasladó a su domicilio, lugar donde el 28 de noviembre pasado fueron encontrados e incautados por la policía junto al vehículo que fue el principal elemento para acreditar los hechos. Lo que nos permitió desde ya empezar a efectuar una revisión exhaustiva de cada uno de los vehículos que iban llegando sucesivamente en este saqueo y posteriormente pudimos determinar las placas patentes de cada uno de los vehículos y asociarlos tanto a los propietarios de los mismos como a sus parientes. De acuerdo a los antecedentes de la investigación de la Fiscalía Oriente, el joven fue condenado tras una audiencia de procedimiento abreviado. El fiscal de la causa con la defensa negocian en definitiva que el imputado renuncie al derecho al juicio y acepte este procedimiento abreviado y a cambio de eso el Ministerio Público ofrece una pena que es una pena en general inferior a aquella que arriesga al imputado en el juicio oral. Por tal motivo, finalmente la pena que deberá purgar el sentenciado es de 541 días de reclusión domiciliaria parcial nocturna con monitoreo telemático por el delito de robo en lugar no habitado, perpetrado en el contexto de un saqueo, un modo de delinquir que a la fecha de la Comisión no estaba tipificado en la legislación chilena. Ello hasta el 30 de enero recién pasado cuando entró en vigencia la Ley 21.208 que fija penas aplicables al saqueo, normativa que modificó el Código Penal, entre otros asuntos, aumentando en un grado la pena para delitos de robo con fuerza en las cosas y hurto que se cometan con ocasión de calamidad pública o alteración del orden público, sea que se actúe en grupo o individualmente, pero amparado en este.